¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.380 del 5 de febrero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llevo la hora de ganar al instante. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde los niños y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 4, 8, 1, 9. Repito, el número ganador es el 48, 19. Felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!